Ahora con un gran productor llamado Kevin Dorsey. Él participó en las producciones y estuvo en la gira con Michael Jackson. Incluso nos platica cómo fue trabajar con Whitney Houston a pesar de sus problemas con las drogas. Hola chicos, en vivo soy Diana Hernández y hoy me encuentro con Kevin Dorsey, productor de música y cantante también. ¿Cómo fue tu experiencia trabajando con Michael Jackson? Fue una de las más grandes experiencias de mi carrera. I worked with Michael for just about 25 years. I did all of his major tours from Bad, Dangerous, Heal the World, Earth Song. And how was Michael Jackson as a boss? He was a super person to work with and work for. He was a perfectionist. He wasn't mean spirit or anything like that. But I mean, he just knew what he wanted and he wanted it right. ¿Cómo era trabajar con Whitney Houston sabiendo que ella tenía tantos problemas de adicción? It was not difficult working with her and I was with her from the beginning. I mean, back when she first did her Whitney record with, you know, dance with somebody and all that kind of stuff. Sweetheart of a person, you know, I never did have any negative or bad experiences with her. Reportando para en vivo, Diana Hernández. Oye, mi hijo, tiene un bolso solo así, ¿no? Un, dos, tres por todo mío, amigo. Bueno.